Mano derecha, dos bolas, dentro-fuera. Dentro-fuera. No, no, eso es fuera-dentro. Dentro-fuera. Vale, ya con la mano izquierda. Izquierda. Vale, ahora otra vez con la izquierda. Probad otra vez con la izquierda, por si acaso. Vale, ahora con tres. Venga, con tres. Vale, ahora ya había acabado lo otro. Gracias. Gracias.